Tu dinero nunca duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Vario School, con Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana decimos, ponemos nuestros ahorros a trabajar y lo hacemos de la mano de los mejores. No vean la mesa que tengo hoy, este domingo aquí en Es Radio, en Tu Dinero Nunca Duerme. Manuel Llamas, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por sacarnos un hueco en tu apretada agenda y más un domingo hasta ahora, que además todos tenemos mucha hambre ya hasta ahora, para hablar de lo que nos gusta, de las finanzas, como hace también cada semana, Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis Fernando? Muchas gracias por estar con nosotros, muy bienvenido. También tenemos con nosotros desde Vario School y como cada semana, Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal Luigi? Hola, buenas tardes Luis Fer. Bueno, oye, encantado de tenerte y verán ustedes que hoy tenemos un invitado muy especial en Tu Dinero Nunca Duerme. Ya podríamos decir casi un viejo conocido, aunque lo será a la tercera, Álvaro Guzmán de Lázaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenido, socio, Izeo y co-director de inversiones en Azvalor Asset Management. Te agradecemos muchísimo que hayas sacado un hueco en tu apagenda, como siempre decimos, porque los domingos hasta ahora no es fácil sacaros de vuestros lugares de asueto habitual para hablar de finanzas. Así que si ya estamos todos, comenzamos. Bueno, y hoy vamos a profundizar en esos factores clave que necesitamos conocer para seleccionar empresas, analizarlas, y decidir si son o no una buena oportunidad de inversión. Aquí en este programa hemos hablado ya de selección de fondos, hemos hablado de empresas, de sectores cíclicos, como hicimos con Andrés Allende la semana pasada. En otros programas hemos hablado de materias primas, también lo hicimos con los amigos de Azvalor, o de cómo analizar el entorno económico y geopolítico para evaluar si una inversión puede llegar a ser buena o mala. También hemos dado pistas que nos ayudan a seleccionar productos que nos permitan alcanzar la libertad financiera en el futuro. Hoy, en este intento de ir avanzando un poco más en esto de la cultura y la educación financiera, vamos a aprender con uno de los mejores qué procesos, datos, características debemos analizar en profundidad para ir construyendo nuestra cartera de valores. Aquellos que quieran comenzar a hacer sus primitos en la inversión, después de haber escuchado todos los programas de Tu Dinero Nunca Duerme y los que quedan por venir, bueno, pues hoy vamos a aprender a hacerlo, o al menos a dar esos primeros pasos, o al menos quizá a tener las cosas claras cuando nos metamos en harina, lo vamos a intentar solucionar todas estas cuestiones con don Álvaro Guzmán de Lázaro. Manuel y Domingo, hoy creo, chicos, que la pizarra de las lecciones se las vamos a dejar... No, no creas nada, porque no hay ni pizarra ni lección, porque la pizarra de la lección la trae hoy Álvaro. Bueno, pues si lo has dicho tú, no lo voy a hacer bien. Que si no, nos echan de aquí. Le quitamos tiempo a este invitado y ya no volvemos. Vamos directos a la tertulia. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Bueno, entramos ya en harina. Hemos dicho, vamos a aprender a hacer análisis de empresa, que creo que es demasiado ambicioso para un programa de una hora, pero al menos sí que vamos a conocer algunas de las pistas o al menos algunos de los procesos que sigue en este caso nuestro invitado Álvaro Guzmán en el día de hoy. Sí, pero como ya es tradición en este programa, yo cedo a mi derecha la primera pregunta y desde Value School, Luis Alberto Iglesias, dejo que abras fuego en el día de hoy. Gracias, Luis Fernando. Álvaro, vamos a jugar, si te parece, a regreso al futuro. Tenemos una máquina del tiempo y te trasladas. Tú puedes coincidir con tu yo de hace, no lo sé, 20 años, 30, cuando quiera que empezaste a analizar empresas. Ahora ya con esa ventaja que te da la perspectiva de tantos años, ¿qué consejo le darías que has aprendido, pues eso, por los golpes de la experiencia, por todas las obras que le has echado a aquel Álvaro Guzmán que empezaba? ¿Qué consejo le darías que le hubiera ahorrado mucho tiempo aquello que dices, madre mía, si yo lo hubiera sabido cuando tenía esa edad, otro gallo hubiera cantado? Bueno, me pilla así un poco de sopetón, porque la verdad es que nosotros lo que hacemos siempre es lo mismo. Entonces, pues de alguna manera le hubiera dicho los sitios donde nos hemos equivocado, para que no se equivocara él, ¿no? Pero de alguna manera se tenía que equivocar para ir aprendiendo las lecciones, ¿no? Lo que hacemos desde hace 22 años, Luigi, es tratar de entender una empresa, que es un sistema complejo de interacciones entre muchos elementos, empleados, proveedores, clientes, competidores, regulador, pues tratar de ver si lo primero es algo que se puede entender, si se puede entender, si es algo que se puede predecir, y si se puede predecir, tratar de más o menos saber cuánto va a ganar esa empresa en los siguientes 4 o 5 años, ¿no? Luego entraremos en qué partes de ese proceso, cuáles son, y en fin, dónde están los trucos, ¿no? Pero en esencia, yo personalmente, tanto como Fernando, pues llevamos 22 años haciendo lo mismo, ¿no? Claro, yo el consejo que le daría es, mira, no inviertas nunca en periódicos clasificados cuando venga la ola de Internet, y menos si es pico de ciclo. Yo le daría ese consejo, ¿no? Pero claro, se hace un poco trampas, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es un buen consejo, pero es curioso, porque yo toda la gente que conozco que invierte en bolsa, o que se ha aproximado al mundo de la bolsa, sobre todo hablo a nivel particular, ¿no? O sea, no profesional. Yo creo que uno de los errores más comunes que cometen es que la gente invierte un poco de oídas, sin conocer absolutamente, por ejemplo, recomendaciones, hablando de periódicos, recomendaciones de periódicos, cosas que leen en prensa, o directamente de oídas, ¿no? Invierten en una determinada empresa porque consideran que es una empresa conocida, sin más, sin analizar mínimamente nada. Entonces, yo, mi primera pregunta, Álvaro, es cuál es tu recomendación o cuál es el consejo que tiene que tener en cuenta cualquier primer inversor o inversor primerizo que quiera acercarse al mundo de la bolsa. Es una pregunta distinta, porque la que me ha hecho Luigi es el consejo que me daría a mí mismo. Y yo cuando empecé, empecé porque había leído los libros de Graham y de Buffett y de Lynch y de Phil Fisher. Y entonces empecé ya con cuatro raíles que son muy sencillos, que son justamente los que yo recomendaría a tu inversor más novel, digamos, que hiciera. Lo primero es que no se puede invertir más que en aquello que entiendes. Eso es esencial. Y aquello que entiendes, pues no es todo. Hay muchas... lo que es una colada de lámina en frío, pues hay gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, pues es complicado invertir en acero inox si no sabes lo que es un lámina en frío, un lámina en caliente y un acería, ¿no? O sea, pero sí que es fácil invertir en día porque todos vamos a un supermercado. O sea, tiene que distinguir claramente aquello que puede ser capaz de entender. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que saber que la renta variable tiene riesgo y que tiene que invertir a largo plazo un dinero que no necesite. Eso es esencial. Lo tercero es que va a tener que hacer un esfuerzo. Por entender, por calcular, no demasiado, como dice Peter Lynch en su libro, quizá dos, tres, cuatro, cinco horas, pero sí va a tener que dedicar algo de tiempo. Y lo más importante es que las pulsiones que su estómago le va a dictar son exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Pues algo así como que esa intuición que en la vida en general nos protege de un montón de cosas, cuando vemos a un señor con mala pinta en la calle y nos cruzamos de acera porque pensamos que nos puede atracar, la intuición no se está sirviendo. En la bolsa es justo lo contrario. La intuición, lo que te manda a la tripa, es un error. Es decir, esto está cayendo, tengo que salirme. No, esto está cayendo, lo más normal es que tengas que comprar más. Esto está subiendo, tengo que comprar más, tengo que meterme. Bueno, si está subiendo a lo mejor ya, pues ha hecho el recorrido, digamos, más fácil y ahora entras en zona de mucho riesgo, ¿no? Esos cuatro serían, digamos, los consejos principales que yo le daría. O sea, casi sería más importante saber dónde tienes las limitaciones o primero comprender de qué cosas entiendes de verdad y de qué cosas no entiendes de verdad, casi antes de irte a buscar un sector, ¿no? Porque en este negocio, perdóname que te interrumpa, lo que te mata no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes con seguridad. Claro, un poco ahí es a donde iba, porque yo una de las dudas que cada vez que tengo un gestor delante intento planteársela es decir, bueno, pues venga, yo ya he estado escuchando Tu Dinero Nunca Durme, ¿no? Para tirar para casa todos los domingos y me bajo los podcast y ya sé esto del largo plazo, que es la renta variable, el interés compuesto, cómo seleccionar un fondo de inversión, que alguien que sabe mucho y que yo no lo sé, pues que gestione los activos por mí. Entonces ya me ha abierto mi fondo de inversión, pero sigo teniendo curiosidad y digo, ahora quiero ser yo el que empiece a ver si soy capaz de hacer análisis. ¿A qué sector voy primero? A uno que se pueda entender y que te guste. Yo he tenido 400 alumnos en los últimos 12 años. Uno le gustaba mucho la caza, pues analizó una empresa de rifles de caza. Todos viajamos por autopistas, todos compramos en supermercados, todos compramos ropa, todos conocemos los coches, más o menos. Es decir, tiene que ser un sector que se pueda entender y por el que uno tenga una cierta afinidad, ya por el producto, ya por una afición o por lo que sea. ¿Por qué digo lo de la afinidad? Porque, hombre, esa persona va a tener que dedicar un poquito de tiempo. Yo a esa persona que empieza, y además me parece que quizá si empieza con poco dinero es mejor, y esto me tiro piedras contra mi propio tejado, pero hay que decir la verdad siempre, es mejor que invierta él su poco dinero que que lo meta en un fondo de inversión gestionado por un profesional. Yo siempre le he dicho eso a mis alumnos, siempre que lo vaya a hacer bien y que le vaya a dedicar una serie de horas. ¿Por qué? Porque, hombre, si él empieza, vamos a decir, con 30.000 euros. Pues con 30.000 euros puede comprar un montón de empresas, incluidas las muy, muy pequeñas, donde están oportunidades escondidas muy interesantes. En un fondo grande yo no puedo comprar empresas de menos de 150 millones de capitalización en general, ¿no? Con lo cual yo sí que les animaría. Lo primero que se lean en el libro de Peter Lynch, porque les va a explicar muy bien qué pueden hacer y qué no. ¿Y cuál es el primer paso para hacer lo que pueden hacer? Que cojan un sector que les guste y que les entretenga. Y con eso que empiecen. Y todo esto, me ha encantado esta definición de una empresa, el sistema complejo de interacciones entre todos los que están ahí implicados, los clientes, los empleados. Digo, ¿todo esto se puede reducir? Es como vamos a hablar mucho de valoración de empresas a ratios. Pues fíjate, luego Manu decía que hay mucha gente que invierte de oídas. Es cierto que hay mucha gente que invierte, porque uno le aconseja al primo, pero también cada vez hay más gente que invierte de oídas de ratios. Es decir, hacen así una mirada, dicen, bueno, mira, esta tiene un P no sé qué, miran tres ratios, y dices, me encaja y meto el dinero ahí. Y luego tú decías, Álvaro, hay que entender la empresa. Entonces, la pregunta un poco con todo esto sería, ¿se puede entender una empresa, ese sistema complejo, solo a través de mirar unos ratios, o que te encaje que más o menos esa empresa tiene unas cifras que tú dices, hombre, tiene buena pinta en casi todo lo que, digamos, en todas las cifras que la rodean? Te respondo con una pregunta, Domingo. Domingo, si cae un 40% de la acción al día siguiente de comprarla, ¿has llegado a la convicción suficiente para comprar más? Y ahora te respondo, esa es la respuesta corta, ¿no? Y la respuesta larga es que yo creo que no. Entonces, todo lo que hacemos, todo gira nada más que en torno a coger la confianza suficiente para cuando el mercado va en tu contra, saber si tienes que vender porque te has equivocado, o si tienes que comprar más. Y normalmente, pues, 8 o 9 veces de cada 10 tienes que comprar más, ¿no? Básicamente porque te equivocas entre 10 y el 15% de las veces, en nuestro caso. Claro, no te vale solamente mirar unos ratios. Hablabas de si todo ese sistema complejo de interacciones se puede reducir a un número. No, no se puede reducir a un número. Pero tú sí que puedes coger confianza de que la cultura de la empresa es la correcta. Tú puedes coger confianza de que la contabilidad de esa empresa, teniendo tantas alternativas como creatividad tenga el contable, pues ha escogido las alternativas más prudentes para reflejar la evolución de su negocio. Tú puedes comprobar que las personas que están al frente se están jugando su patrimonio porque tienen acciones igual que tú, o en otros casos no los tienen. Tú puedes tener la tranquilidad de que la empresa no tiene deuda, con lo cual no puede quebrar. O la tranquilidad que da una empresa que está ganando cuota de mercado, o que tiene productos que se venden más caros que los de la competencia. Es decir, efectivamente el sistema es impredecible porque la interacción de todos esos elementos produce elementos nuevos que no están en los sumandos, digamos. Pero por otra parte, tú sí puedes coger seguridad porque en cada uno de esos elementos estés, digamos, con la gente correcta, con la cultura correcta y con el balance correcto. Y eso no te salva tampoco de todo, pero te salva de mucho. Y desde luego cuando te prueban con una caída del 40%, si no tienes eso, acabas vendiendo. Álvaro, en línea con lo que estás comentando, define o detalla qué entiendes tú por correcto. Es decir, ¿en qué se tiene que fijar un inversor para discriminar correctamente una empresa buena de una empresa mala? Que luego podemos entrar en la valoración en sí de la empresa, si la valoración es alta o es baja. Pero hay una serie de características comunes que definen y distinguen claramente a las empresas buenas o potencialmente buenas de las malas. A mí buenas y malas me suena un poco, a lo mejor quizá demasiado simplificador porque nosotros hemos acabado teniendo a determinado precio casi todas las empresas, por lo menos, de la bolsa española alguna vez en 20 años. Pero sí que claramente hay algunos elementos que cuando digo correcto voy a tratar de explicarlo mejor. Hombre, la contabilidad es la puesta en números de una realidad que nunca es exactamente esa realidad porque no se puede, hay que hacer estimaciones para reflejar los números de una empresa. Y hay principios contables y se pueden coger los más agresivos para que parezca que gano más o los menos agresivos, los más prudentes. A mí esa me parece que es una muy importante. Oye, pues ¿qué es lo correcto? Que la contabilidad de la empresa sea prudente. Que los ejecutivos que estén al mando de la empresa se jueguen algo. Es decir, que si se equivocan en sus decisiones de atacar un mercado u otro, de comprar un competidor u otro, paguen por ello. Sufran. Cuando son grandes corporaciones donde al frente hay un señor que no tiene ni una acción, como es el caso de muchas multireccionales en Estados Unidos, pues aunque no es algo que te excluya la inversión, digamos, de manera tajante, porque hay más factores, pero a mí es algo que no me gusta. Por esa razón nos gustan más las compañías familiares y en general hemos invertido en los últimos 20 años mucho más en empresas familiares, ¿no? Ya separando las personas, digamos, los incentivos y la contabilidad, te tienes que centrar en el negocio. Y ahí no hay negocios correctos o incorrectos. Hay negocios que son más fáciles y negocios que son más difíciles. Pues hombre, gestionar una autopista, que es una concesión, pues es un negocio que no es demasiado complicado. Bueno, el Estado pierde dinero con las suyas, ¿eh? Que el Estado pierde dinero. Bueno, también pierde dinero con los casinos. Sí, es que el Estado español tiene una serie ahí de récords. Sí, sí, es difícil perder dinero con los caseros. Todos los Estados, pues la verdad es que no... Perdón, que te he interrumpido. El tema del cálculo empresarial no son los mejores, digamos, ¿no? Pero hay negocios que son más sencillos de analizar y negocios que son más sencillos de gestionar. Es decir, no digo que una autopista no haya que hacer nada porque hay que hacer cosas, ¿no? Pero es infinitamente más fácil de gestionar que un productor de coches. Vamos a decir, donde no sabemos si van a conducir solos o no. Si van a tener que emitir más o menos CO2. O sea, lo que sabemos es que van a tener que gastarse un dineral en inversión los fabricantes de coches para poder competir en un mercado donde hay muchos fabricantes. Con lo cual, claramente, el negocio de fabricar y vender coches parece algo más complicado que el negocio de gestionar autopista, ¿no? Efectivamente, a más complicación pues en principio hay mayor riesgo y también puede haber mayor recompensa, ¿no? O sea, que no es tan sencillo como me voy al bueno, nada más, y ya está, ¿no? Pero sí, indudablemente, hay sectores más fáciles de entender. Pero bueno, no sé si con esto te explico un poco cuando digo lo correcto digo las personas correctas, la cultura correcta y lo otro es, bueno, pues un balance sólido que nos permita, digamos, tener tiempo, que el tiempo juega a nuestro favor y luego, por supuesto, lo más importante de todo es un precio barato. Es decir, estas tres características y el precio es caro pues no reflejan más que un buen negocio que ya está puesto en precio. Álvaro, más allá de características generales que podáis tener en cuenta en todo tipo de negocios, me gustaría preguntarte precisamente por las que son específicas de, por ejemplo, no sé, una empresa financiera, algo que digáis, mira, cuando tratas de valorar esta clase de empresa hay que fijarse imprescindiblemente en tal y tal cosa. Te propongo tres, por ejemplo, financieras, tecnológicas y materias primas. Aunque, bueno... Financieras, claro, para mí no es lo mismo un banco que una compañía de seguros que una gestora de fondos. Las tres son financieras. ¿Cómo es una aseguradora si quieres? El ejemplo de una aseguradora, por ejemplo. Pues en una aseguradora yo fundamentalmente miro tres cosas. Una aseguradora para mí depende de, primero, hacer la venta de pólizas de manera correcta. Es decir, intentar ganar dinero vendiendo pólizas de seguro que es básicamente lo que llamamos el ratio combinado inferior al 100. Porque yo de 100 pesetas que cobro de una póliza pues entre mis gastos generales y la siniestralidad que acabo pagando al asegurado pues gane 1 o 0,5 o 2. Tener un ratio combinado por debajo de 100. Una vez que he ganado eso, o sea, una vez que soy capaz de ser un buen asegurador lo que tengo que hacer es ser un buen controlador de costes. O sea, que no se me vayan los costes. Y lo tercero, un buen inversor porque esas primas tengo que invertirlas bien, ¿no? Entonces, bueno, esas tres características a mí me dejarían razonablemente tranquilo. Es muy difícil de analizar el negocio de seguros porque si están haciendo el pricing de las pólizas correcto o no es muy complicado. Nosotros básicamente pensamos que fuera de España no somos capaces de hacerlo. Alguna vez hemos hecho alguna excepción. Pero, bueno, las españolas conocemos la cultura de MAFRE, de Cataluña Occidente, de línea directa y queremos que sí que se puede valorar, ¿no? Eso sería, por ejemplo, en compañía de seguros. Pero, bueno, una gestora de fondos que es un negocio financiero también, pues, hombre, había que entender si es un negocio de distribución que tiene una red o es un negocio de fabricación que lo que tiene es un performance o un trasrécord de performance. Habría que mirar también los gastos y los incentivos y poco más. Es un negocio razonablemente sencillo de entender, ¿no? Luego me ha dicho tecnológicas. Tecnológicas y materias primas. Yo tecnológicas, es que, claro, no es nuestra experiencia. Hemos invertido muy poco en tecnológicas y una tecnológica no se parece a otra como un huevona castaña, digamos, ¿no? Pero, bueno, supongo que lo que yo analizaría sería, pues, el mercado objetivo que tiene la empresa delante de sí misma para poder ver desde la cuota de hoy pues qué unidades físicas incrementales va a vender, a qué precio las puede vender. Luego las tecnológicas, lo de los costes es complicado porque tienen los que tienen más, además, un coste extra de en torno al 20%, que es lo que se lleva a los ejecutivos por estar ahí en la empresa tecnológica, que yo siempre digo que es como un interés minoritario, como si me hubiera salido un socio del 20%. He visto lo que llaman stock-based compensation, lo que se lleva el equipo directivo que es, en algunos casos, el 20% de la vida. O sea, que, bueno, y eso, bueno, cada tecnológica es de su país y de su madre, con lo cual tampoco tiene mucho sentido, ¿no? En las materias primas, que es, bueno, donde más invertidos estamos ahora, lo que hay que ver fundamentalmente es que la compañía tenga unos yacimientos que le hagan ser un productor de bajo coste. Eso, en primer lugar, quizá lo más importante, ¿no? Que esté, como quien dice, a la izquierda de la curva de costes, que sea el que más barato produce de toda su materia, de todos sus competidores en esa materia prima. A mí me parece importante que las compañías de materias primas tengan un balance bueno, porque como nunca sabes cuándo va a subir, saber que una materia prima va a subir o porque va a haber escasez es relativamente sencillo. Saber cuándo va a subir es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, para hacer un puente entre lo que va a pasar y cuándo va a pasar necesitas que el balance pues te lo permita, te permita esa espera, ¿no? Y tiene que ser un balance muy sólido. Y dicen que una mina es un mentiroso sentado encima de un agujero, ¿no? Entonces, hombre, pues si hay ejecutivos que se juegan algo contigo a nosotros nos parece importante también y son las tres cosas que miraríamos. Muy bien, gracias. Me gustaría, Álvaro, preguntarte por la deuda. Los value investors, al menos los que habéis venido aquí al programa y otros que hemos leído, cuando hacéis el análisis de la compañía y tú lo has comentado antes, también os fijáis en el volumen de deuda que tienen las compañías que miráis. De la deuda se han dicho muchas cosas. Una de las que más se ha repetido es no importa tanto la deuda que tengas sino que seas o no capaz de pagarla. Entonces, yo muchas veces cuando he echado un vistazo a alguna de las compañías y miras la deuda no soy capaz un poco de ver hasta qué punto es importante la deuda en esa compañía. ¿Vosotros cómo hacéis esta aproximación, este análisis? Bueno, es una pregunta muy buena. Lo primero, la deuda es importante para mí en un sentido exclusivo que es que no te maten. Yo, como decía Buffett, vi dónde te van a matar para no ir. La deuda cuando se te ponen las cosas de cara te puede obligar a suspender los pagos o a tener que ampliar capital. Y cuando tienes que ampliar capital forzado pues lo sueles ampliar con un descuento muy importante y se pierde mucho dinero. Entonces, si te equivocas respecto a la capacidad que tiene la empresa o tu negocio de aguantar una deuda u otra es posible que estés ya hablando de que vas a perder entre el 50 y el 70% de tu inversión. Por eso es importante la deuda. ¿Cuánto es mucha deuda? ¿Cuánto es poca deuda? Pues en general los analistas más jóvenes cogen la deuda que hay hoy y la relacionan con el beneficio que hay hoy y no está mal y es desde luego el primer paso. Nosotros tampoco es que seamos aquí los más viejos del lugar pero como ya te has pillado los dedos muchas veces nosotros lo que hacemos es mirar la deuda que hay hoy con la cuenta de resultados que puede haber si se ponen las cosas mal. Entonces lo que hacemos es estresar la cuenta de resultados que en algunos sectores tiene más sentido que en otros en la autopista famosa de hace 10 minutos la cuenta de resultados es la intensidad media del tráfico diario por el precio con lo cual es muy fácil de predecir y por tanto el escenario estresado no va a ser muy distinto del escenario que pueda haber la semana de hoy o el mes de hoy o el trimestre de hoy sin embargo la mayoría de los sectores son cíclicos entonces cuando de repente las ventas caen un poquito en unidades pues a lo mejor tengo la tentación de bajar el precio y entonces me caen las unidades y me cae el precio pero a los empleados no puedo pagarles menos tengo que pagarles el 3% más de la inflación y a lo mejor la depreciación de mis equipos pues también sube un 3% con lo cual mi resultado me está cayendo un 30 o un 40% a lo mejor y claro con un 30 o un 40% menos de vida pues lo que eran tres veces deuda vida pues se convierten en 4 y media o 5 y entonces de repente con eso pues ya los proveedores empiezan a poner nerviosos y los banqueros también se ponen nerviosos y esa espiral que es un círculo vicioso me hace que de repente me digan no mira ya es que no te doy más deudas que ahora ya tiene que ser equity tienes que ir a los mercados y ampliar capital y no lo vas a ampliar a tres que cotizas sino que vamos a empezar a hablar a partir de uno y medio y entonces de repente no sabes que ha pasado y has perdido un 50% y Melón ha empezado puedes perder otro 50% más entonces nosotros el escenario que hacemos porque ahí es donde hemos cometido en nuestra tabla anterior muchos errores es no acercarnos nunca siquiera a un escenario donde realmente no aguante la cuenta de resultados un escenario estresado y solo una cosa relacionado con esto Álvaro ¿qué importancia tiene el análisis de la deuda a nivel empresarial en un contexto precisamente como el actual en donde el endeudamiento bueno la concesión de crédito es prácticamente gratuita estamos viendo cosas absolutamente inéditas en la historia financiera como son los tipos negativos como es el crédito baratísimo por no decir nulo directamente y en donde se habla precisamente de que hay un dopaje a nivel de crédito que hace que muchas empresas sean zombies que bueno gracias a que su coste de deuda es prácticamente nulo o muy bajo se puede mantener en pie claro sí efectivamente siempre está para mí a la base de tu pregunta la tentación humana de jugar con dinero barato y en el otro lado la prudencia entonces efectivamente cuando los tipos son tan bajos hay una tentación que es oye yo de momento lo que puedo hacer es pedir dinero al 1% y ponerme a comprar a mi competidor comprar empresas ir creciendo recomprar acciones que es lo que han hecho muchas empresas lo que estoy haciendo es tratar de optimizar pero siempre que optimiza uno pasa otra cosa al tiempo y es que fragiliza si tú optimizas fragilizas tanto en las empresas como en la vida pensadlo si queréis por vuestra cuenta si yo optimizo el tiempo que fragilizo quiero optimizar el tiempo de la ducha el taxi fragilizo un día pierdo el taxi otro día tal eso pasa siempre así entonces yo creo que eso se ha dado y las cifras están ahí se ha dado en la situación de coger deuda para recomprar acciones y eso ha supuesto una parte importante del crecimiento del beneficio por acción del estándar and push pero también hay gente que es prudente y dice bueno yo a lo mejor la cojo dinero o a largo plazos pero no lo utilizo y espero que a lo mejor algún competidor mío me quiebre y demás para utilizarlo y eso no está mal eso está muy bien y puede ser muy creador de valor nosotros a muchas empresas hemos dicho oye por qué no coges un poquito de deuda y te esperas y qué estás haciendo en el fondo pagar un poquito por esa deuda muy poco que es el coste de una opción que puede entrar o no en la moneda que es que tu competidor mañana tenga un problema sufra y tú le puedas comprar un precio barato y pagar la prima de una opción está muy bien lo hacemos a todas horas con el seguro de nuestra casa estamos pagando la prima de una opción y eso en general está muy bien pero luego hay una tercera vía y es que esas empresas zombies que dices que hay yo creo que muchas en parte también son porque el Banco Central Europeo pues con sus barras libres de liquidez y con su mejor intención seguramente pues claro genera empresas zombies que no acaban de quebrar con lo cual lo que haces es pues no permitir que el mejor del sector se beneficie de la debilidad del malo y por lo tanto pues rompes el proceso creativo del capitalismo con lo cual eso nos haría si se prolonga y demás a todos un poco más pobres porque desde luego la productividad caería ¿y cómo descubres esas cómo darte cuenta de que esa empresa que estás analizando me parece que va tan bien realmente no va tan bien y digamos que va dopada o va eso pues mira es sencillo si por ejemplo una empresa tiene un beneficio antes de intereses impuestos lo que llamamos el EBIT y el EBIT es una vez y media los gastos financieros dices bueno como el EBIT caiga un 20 o un 30% que se te produce con caídas de las ventas del 3 o el 4% ya te cae eso el EBIT esta compañía no tiene dinero para pagar los gastos financieros no te quiero contar luego pagar el principal hombre ahí nosotros no nos acercamos nosotros si el EBIT el beneficio antes de intereses impuestos no es por lo menos dos veces dos veces y media los gastos financieros en general nos da miedo hay que pensar que si son dos veces dos veces y media en un escenario estresado estás ahí o sea que en ese sentido yo antes te preguntaba por los ratios en positivo si con los ratios podías decidir invertir en una empresa pero ahora estabas diciendo por ejemplo un mínimo hay algunos ratios hay algunos ratios que se puedan utilizar en negativo en el sentido de decir si no cumple estos mínimos si no cumple si no llega a este ni siquiera la miro no me detengo porque tengo demasiado tengo poco tiempo y muchas empresas que mirar si no cumple tres o cuatro características no empiezo a mirarla claro es que depende del sector es muy importante hablar del sector porque ahora decía oye dos veces dos veces de cobertura de los gastos financieros en un negocio de autopistas pues está fenomenal en un negocio pues de RICS de offshore de petróleo pues no es decir yo creo que ahí habría que ir sector por sector verdaderamente hombre lo que si puedes pensar es decir yo quiero que esta empresa primero tienes que analizar algo que entiendas porque si no es como un hombre con un martillo que todo le parece un clavo empieza uno a mezclar ratios, cosas y no se está enterando si tú entiendes bien el sector tú tienes que poder entender dónde está en su ciclo y si está en el bajo del ciclo pues por ejemplo si tú tienes una cobertura de tus gastos financieros con tu EBIT de una vez y media en un bajo del ciclo pues estás confortable pero tienes que estar seguro de que estás en un bajo del ciclo y para eso tienes que haberte estudiado los últimos 20 o 30 años porque los últimos 5 no son suficientes y si lo entiendes pues en un bajo del ciclo uno y medio está muy bien y si estás en un alto del ciclo o en un medio del ciclo o no sabes mucho dónde estás pero sabes que no estás en un bajo que eso nos pasa muchas veces no hay una clarividencia perfecta de dónde estás exactamente en el ciclo económico pero puedes saber que en el 2007 más o menos y 2006 estás en pico que en 2008-9 estás en bajo que en 2013-14 15-16 pues no estás ni en muy alto ni en muy bajo y ahí puedes ir ajustando pero tú tienes que saber cómo se va a mover la cuenta de resultados de la empresa que analizas porque entiendes el sector entiendes la competencia y entiendes su relación con la macro y a partir de ahí te resulta muy fácil meter ese mínimo que tú me pides domingo que es oye a partir de aquí con que estoy tranquilo te resulta fácil y al revés ¿hay algún indicador de esos no digo de invertir inmediatamente pero algo que de repente lo ves en el periódico un día o vas así mirando las cuentas y lo notas y lo marcas en rojo 80 veces y dices a esto le tengo que dedicar 12 horas porque una compañía que tiene esto no digo que sea siempre invertir pero es una señal buenísima bueno más que a una compañía que tiene o no tiene es a determinadas reacciones del mercado si tú de repente ves que una compañía por ejemplo me acuerdo me ha venido a la cabeza cuando hablabas de un día de estos días que era festivo pero había bolsa pues llegó una noticia que decían que iban a expropiar con la llegada de AMLO a México que iban a haber una expropiación masiva de todas las minas de México y entonces estaban cayendo las acciones de Grupo México un veintitantos por ciento bueno no sé si es experiencia no quiero tampoco parecer aquí que listos y que gurus son pero tú que llevas años mirando mineras dices la probabilidad de clase primero ¿cuántas veces se han expropiado minas en México de manera permanente y tal? pues eran pocas la probabilidad de caso concretamente las minas del señor Larrea ahora mismo que han trabajado toda esta gente probabilidad de que las expropien baja ves que el mercado claramente ha sobre relacionado y me acuerdo que pudimos comprar acciones a treinta y seis que fue el mínimo entonces al mes o a los mes y medio estaba un treinta por ciento por arriba es mucho más situaciones de sobre reacción que ya te son familiares y he dicho clase y caso porque a veces los años o demasiada experiencia te matan porque dices esto me lo sé porque la clase es esto ya pero cuidado que la clase hay que multiplicarla por el caso y a veces el caso no es como la clase ¿no? entonces pero sí que hay muchas de esas ¿no? pues lo que llaman por ejemplo oye compañía que no va a subir sus resultados en los próximos tres cuatro años o cinco años lo que llaman dead money y es una compañía muy buena con ventaja competitiva que cotiza once veces beneficios precisamente porque no es nada sexy en los próximos cuatro años pues es muy atractivo de comprar o cualquier cíclico deprimido con un buen balance al que dan porque hay el último pico de caída de su variable clave subyacente ¿no? no sé si me explico pero es mucho más sobre reacciones de mercado que cosas que ves de una empresa características de una empresa porque esas si están en precio pues no son interesantes Álvaro hemos hablado de empresas y de conglomerados nos podrías dar algunas puntualizaciones o observaciones a la hora de ponerte a analizar un conjunto de empresas bueno pues que hay que analizar una por una todas o sea que es muchísimo más complejo pero además saldrán digamos relaciones como tú decías los sumandos producen un total que no es igual a la suma de las partes a lo mejor no ahí no estoy seguro porque estoy pensando en Exor una compañía que ganamos mucho dinero hace 10 o 12 años pues había que valorar Ferrari y Maserati había que valorar Fiat Industrial había que valorar la Juventus entre ellas no interactúan porque son holdings de un portfolio es como si en Corporación Financiera Alba pues hay que valorar hacer Inox Mecalux bueno las participaciones que tengan simplemente es hay que hacer 7 trabajos para comprar una sola acción entonces bueno pues eso a la gente le echan un poquito para atrás bueno pero por otro lado si conoces bien los activos pues realmente es valorarlos y sumarlos lo interesante de esas compañías es que siempre cotizan con un pequeño descuento sobre su valor liquidativo en general y lo interesante es que cuando la bolsa cae mucho ese descuento se incrementa entonces cuando estás son compañías especialmente interesantes cuando hay grandes caídas de bolsa porque el valor cae lo que caiga pero como el descuento se incrementa tienes dos capas para aprovecharte luego con el rebote siguiente a mí me gustaría Álvaro pues estamos hablando de análisis de empresas incluso a nivel de sectores has comentado vuestra apuesta firme por las materias primas a mí me gustaría que nos comentases un caso concreto en tu última visita a este programa hablamos bastante de energía nuclear y concretamente de Comeco que es una de vuestras posiciones a mí me gustaría que me explicases un poco vuestra tesis de inversión en otra posición importante dentro de vuestros fondos como es por ejemplo Buenaventura que es precisamente una minera ¿cuáles son las claves que visteis en su día y que seguís viendo para considerar que es una excelente oportunidad de inversión? Muy bien pues voy digamos retrasando ese trabajo que tendría que hacer una persona que empezara ¿no? ¿por qué partes hay que ponemos una cruz y decimos esto está ok ¿no? Buenaventura tiene básicamente dos activos tiene el 20% de una mina de cobre muy importante que es Cerro Verde y luego tiene más o menos un millón de onzas de oro y plata de producción oro equivalente ¿no? Bueno es una empresa familiar que funda en el año a mediados de los 50 don Alberto Benavides que es un señor que ha sido una referencia siempre en Perú en el trato a las comunidades en la ayuda a los pueblos indígenas en fin en la generación de riqueza y así es percibido es percibido con mucha con mucho cariño por bueno desde el 56 hasta ahora ya no es él son sus hijos por las comunidades locales ¿no? Esa gestión ha logrado no matar a la empresa que gestionaba en un periodo tan intenso como fue la hiperinflación de los años 90 con Alan García o sea que es una compañía que ha sobrevivido a eso es una cosa tremenda ¿no? Digamos para ver la cultura y demás es una compañía que nunca se ha puesto en situaciones de deuda muy complicadas es una compañía que prefiere la prudencia y dar las malas noticias primero y las buenas después es una compañía que en general infrapromete y sobre entrega ¿no? es decir promete es conservadora en sus previsiones y luego suele hacerlo mejor por periodos de 10 años no año a año ¿no? y es una familia que tiene una visión de largo plazo que están en Perú para siempre y que miran a 20 años vista cuando asignan el capital es una compañía que no ha hecho grandes tonterías a nivel de capital allocation que llamamos que es compra y venta de empresas y a nivel de gestión de operaciones está muy bien gestionada eso digamos que ya pues es un buen punto de partida ¿no? pues tengo un por supuesto son los primeros accionistas de Buenaventura con lo cual como me dijo a mí cuando lo conocí a Raúl Benavides uno de los dos hermanos me dijo si esto va mal bueno yo voy a tú tienes mucho dinero pero yo tengo más yo voy a perder más dinero que tú ¿no? y dije efectivamente por eso estoy aquí Raúl si no no estaría aquí senta contigo le dije ¿no? conocemos mucho y queremos mucho a los dos hermanos a Roque y a Raúl bueno eso digamos que es oye contabilidad conservadora gente correcta una empresa que tiene 80 años de trayectoria en una trayectoria donde las cartas que ha tenido que jugar no siempre han sido fáciles como el de perinflación y ha aguantado o sea que de momento no sé si antifrágil pero vamos desde luego es una compañía muy robusta ¿no? ahora vamos a los activos bueno nosotros creemos que el cobre son aproximadamente 20 millones de toneladas 21 o 22 millones de toneladas de consumo al año pues el cobre el consumo de cobre per cápita en China pues es una fracción de que es aquí ¿no? y el stock de cobre en la economía china ya es una refracción de lo que tenemos nosotros ¿no? con lo cual nosotros pensamos que China es el consumidor es el 50% del crecimiento de la demanda es China ¿no? es el mayor consumidor y una de las claves de la inversión la India que también es importante todavía pues entre 5 y 7 veces menos que China ¿no? entonces por dar un dato si queremos pues son 100 kilos de cobre de stock en una economía occidental 30 en China y 5 en India vemos un poquito las magnitudes ¿no? y sin embargo la producción pues tenemos también otra no linealidad y es que pues el 20% de las minas tienen el 80% de la producción son las minas son las que son sabes dónde están las puedes contar uno por uno y con el precio del cobre que está ahora mismo no se generan unos retornos suficientes para traer inversión que por cierto tarda 10 años desde que la piensas hasta que pones la mina con lo cual independientemente de que a corto plazo pues una recesión podría bajar el consumo de cobre un año o dos que eso puede pasar pero para quien mire a 5 o 10 años el precio del cobre tiene que subir a en torno de 7.000 7.500 porque si no pues va a faltar cobre ¿no? y bueno y en general esto siempre suele pasar claro en ese caso nosotros creemos que Cerro Verde con 7.000 7.200 de cobre pues va a valer 20.000 millones más o menos sería el valor que pagarían los chinos mañana por llevársela ¿no? y Buenaventura tiene el 20% de Cerro Verde con lo cual pues el 20% de 20.000 millones son 4.000 millones y 4.000 millones hoy es más de lo que la compañía vale en bolsa incluida su deuda con lo cual tenemos gratis el millón de toneladas de oro equivalente ¿no? que son la suma de minas con unos costes que no son los mejores de la industria pero bueno es gratis y tampoco son muy malos los costes pues en el entorno de los 1.000 por tonelada por onza de oro hoy el oro está en 1.500 pues a eso le ganan un buen dinero ¿no? nosotros pensamos que eso pues tiene un valor muy importante ya no solo porque hoy con el oro a 1.500 vale otros pues tranquilamente 20 euros por acción sino porque el oro lo puede subir y entonces ya el crecimiento es exponencial ¿no? con lo cual pensamos que es una compañía donde hay relativamente poco riesgo de perder dinero que es lo primero y más importante que miramos hay unos socios correctos hay una cultura correcta hay un valor que claramente está por encima y además de eso hay una opción de que esté no solo por encima bien por encima sino que esté muy 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 por encima y te doy un último un último punto Buenaventura en su punto más alto estuvo a 57 dólares en su punto más bajo estuvo a 4 ahora está a 14 y nosotros nosotros pensamos que vale entre 25 o 30 pero claro eso es con asunciones de oro y cobre que a su vez las hemos metido conservadoras la última referencia es que en 2011 estuvo a 55 y ahí estaba el oro a 1.900 hoy está a 1.500 y una pregunta porque decías al principio que a un inversor pequeño en un momento dado tú le podrías aconsejar que invirtiese por su propia cuenta a mí lo que más lo que me parece más complicado por lo que yo soy muy cauto en esa visión y yo le digo a la gente no, mejor búscate un gestor que sepa es por todo esto que has contado es decir ¿puede un inversor pequeño llegar a ese nivel de conocimiento por ejemplo del equipo directivo de irse a Perú o sea yo cuando os oigo a los buenos gestores value digo es que esto es que es alguien que se conoce a compañía casi mejor que los dueños que está ahí pero para un inversor pequeño es muy difícil llegar a ese nivel de conocimiento no puede ser que la ventaja de la flexibilidad la pierdes en ese acceso que no vas a tener dos matices yo decía a la gente que se dedicara a invertir su dinero siempre que quisieran y tuvieran la formación para hacerlo punto uno pero es que luego punto dos la primera regla no nos olvidemos es que tienes que entender muy bien lo que haces y poder entenderlo entonces pues a lo mejor en Buenaventura efectivamente es muy complicado que alguien por su cuenta haga los viajes a Perú en fin se entere de las minas cuando miras Buenaventura por supuesto tienes que mirar no solamente la mina de Cerro Verde sino la mina de Escondida la de Las Bambas así que mirar todas las minas de cobre que hay en el mundo las minas de Iván Jó en Zambia en el Congo o sea pero para realizar Día o Carrefour que ventaja tengo yo frente a una persona que coja y a lo mejor se vaya a la tienda y se ponga a hablar con las señales que hay ahí y vaya y vea los productos y hable con los proveedores que por cierto también son conocidos porque son marcas que él compra entonces claro hay que ser consciente de lo que se puede hacer y lo que no es verdad que con la cultura del value que se ha creado en España pues se ha creado un poco la sensación de que es posible analizar cualquier empresa esté donde esté yo niego radicalmente la mayor ahí no primero tienes que analizar empresas españolas porque es lo que tienes cerca digo a alguien que empiece yo no me iría a analizar empresas de Australia de Estados Unidos y demás lo que pasa es que mucha gente lo que hace es copiar carteras value que es maravilloso yo lo hacía cuando empezaba y esas carteras value pues no tienen empresas españolas tienen empresas de por ahí fuera o son las que están en Twitter y en los foros y en los blogs especializados que hay por ahí pero eso es una trampa porque al final la gente cree que está analizando y no está analizando lo que está haciendo es coger a un gestor coger su blog tal y pensar que analiza él yo no critico ese comportamiento pero estamos hablando de otra cosa estamos hablando de analizar bien uno solo una empresa y ganar dinero por invertir en algo pues que es pequeñito y más rebuscado y que un gestor grande no puede primero en España en España te vas al MAP a las compañías hay muchísimas compañías en España que tienen menos de 150 millones de capitalización que se pueden entender irte a Perú te suena muy raro pero si alguien quise invertir me ha venido a la cabeza no sé por qué ahora ENCE pues se coge un trenecito y se va a Pontevedra y se va a Navia y habla con la gente de la marea de allí y se entera y se lo van a contar y se va a enterar de todo perfectamente y a lo mejor pues se mete la asociación de productores de papel y ahí tiene un montón de datos y se puede hacer y además esa persona como se ponga de verdad en las primeras cuando llega la hora número no sé si es la hora 80 o 90 de estudio ya está en el primer 10% de gente que conoce a lo mejor no está en el primer 10% de gente que es capaz de predecir el precio de la pasta porque eso es más complicado pero si analizas de manera value te tiene que dar igual el precio de la pasta o sea tú tienes que comprar cuando cualquier evolución del precio de la pasta te da a ti una rentabilidad entonces es cierta tu matización pero si el inversor se ciñe a empresas y sectores que entienda y que estén cerca en su proximidad yo creo que lo puedo hacer y lo puedo hacer igual mejor que nosotros sobre esto que estás diciendo tengo ya una duda fundamental pero me vas a dejar que te la pregunte entrando en una sección nueva que estrenamos hoy y que además nos enorgullecemos mucho de poder estrenarla porque la hemos prometido muchas veces que es un consultorio con nuestra audiencia con la gente que nos escucha y que nos siga a través de radio o de twitter y vamos a empezar ya nuestro consultorio hola soy Marcos Pérez inversorio en las redes y yo también escucho tu dinero nunca duerme con Luis Fernando Quintero bueno es consultorio que vamos a estrenar con Finet y con Vicente Baró que lo tenemos aquí en la mesa de tu dinero nunca duerme con esas preguntas que has ido recogiendo desde Finet y que podemos plantear ya en esta mesa de tertulia lo he hecho con tiempo como para que podamos participar un poco todos en esta consultorio pues que bien con esta sintonía aquí la música es muy importante para mí es un placer estar aquí además hoy con Álvaro que es un placer también escucharle estoy aquí absurdo se podrán quejar nuestros oyentes de la mesa que tenemos hoy hasta del que no ha hablado todavía Antonio San José que le tenemos aquí siempre que viene Álvaro Antonio saluda que siempre es un placer estar por aquí siempre es un placer luego cuando termina todo Antonio dice te has fijado en esto que ha dicho hombre pero un ET a la tertulia y dice no 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 nos mires un ET bueno Vicente todo tuyo mira pues he traído dos preguntas ya sabes cualquiera que quiera hacer preguntas para traerlas aquí finet.com barra preguntas ahí las puede plantear pone el hashtag correspondiente arroba no duerme dinero no duerme dinero y nosotros la traemos aquí especialmente hay muchas preguntas pero si pone el hashtag le damos más cariño vale hoy vamos a traer un par de ellas que yo creo son muy interesantes hablamos antes del tema de deuda y esta primera pregunta nos llega desde Mallorca que es un lugar fabuloso para cogerte también un avioncito y pasar ahí la tarde hay que buscarse alguna empresa mallorquina correcto este es un ahorrador un inversor que dice que él tiene una previsión de ahorro de unos 2000 euros al mes vive cerca de Mallorca y tiene visto un solar entonces su pregunta es ¿qué hago? invierto 2000 euros al mes en un fondo que selecciono para que me dé una rentabilidad o me voy pido un crédito que puede ir pagando 2000 euros al mes de letra digamos así me lo compro ya y confío en que eso vaya ganando dice que con los tipos de interés tan bajos que hay a lo mejor me sale más rentable y da un dato que me parece que es interesante dice que lo que él quiere es comprarse ese solar tener ese solar dentro de 5 o 6 años pues bueno esta es la pregunta que os traigo Álvaro quizá bueno problema de matemáticas y nosotros tenemos desgraciadamente que hacer una pues una un compendio de nuestras limitaciones nosotros no somos gurús que sabemos todo lo que va a pasar cuándo va a pasar y demás nosotros lo que hacemos es algo tan sencillo como saber si a un precio concreto un activo está bien o no y nada más lo que pasa es que cuando te va bien la gente quiere que seas Warren Buffett y hables del ciclo y de los políticos nosotros creo que tenemos que ser humildes y no sabemos yo no puedo responder a este señor tendría que ir allí ver el solar ver el solar cerca de que está para que sirve cuanto vale desarrollarlo la regulación el alcalde que opina la gente tendría que saber todo eso y luego tendría que saber que fondo de inversión en fin o sea imposible me faltan todos los datos ahora lo que le recomiendo a él es que ¿un análisis de costes? sí no digo que quizá un análisis de costes de realmente lo que le va a costar de todo o sea lo que pasa es que es muy tentador llegar y decir pues no pues mira lo que hay que hacer es el solar nada porque el solar tal y mejor un fondo que cual es demasiado complejo es que el mundo es más complejo yo sé que los periodistas os gusta certidumbres y titulares pero pero es más complejo nosotros no no debemos hacerlo no pero fíjate que quien puede tener más respuestas es la propia persona que hace la pregunta fíjate lo que decía antes Álvaro a mí me ha gustado mucho la respuesta de Álvaro cuando decía lo de Ence decía pues te coges un tren y te vas a Pontevedra porque muchas veces la gente cuando piensa en analizar compañías piensa en mirarse unas memorias no 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 que te vayas allí y hables con sus proveedores pero con el tipo que lleva con la furgoneta y pregúntale totalmente pues en este ejemplo probablemente no haya nadie bueno los que iban en el pueblo de este señor que tenga más capacidad para llegar a saber cuánto vale este activo que él preguntándole al tipo que lo está vendiendo porque a los vecinos oye qué tal está el mercado vosotros que creéis o sea tirarse tres meses tres meses o un mes o lo que necesite analizando cuánto vale ese activo es que a nosotros nos costaría claro porque nos tendríamos que situar en dónde está esto qué es por qué esta zona han subido los precios van bajando totalmente él sí que tiene ahí una ventaja espectacular yo añadiría aquí que cinco o seis años es un plazo quizá hasta escaso para invertir en fondos o sea que decir si vas a necesitar ese dinero dentro de cinco años ojo con tomar un fondo en el que asumas demasiado riesgo porque igual puedes experimentar la volatilidad y que no te dé para comprar el solar efectivamente bueno y alguna pregunta más si vamos con la segunda que me parece también muy interesante y muy positiva es un señor que se llama Jesús Torres en esta ocasión y dice estoy pensando en abrir un fondo de inversión para mis hijas de cuatro y nueve años ¿qué me recomendáis? bueno eso es más interesante efectivamente porque claro la capitalización compuesta genera maravillas ¿no? y si las niñas tienen cuatro y nueve años es ya de momento el primer requisito es que no necesites el dinero pues por lo menos tienen 15, 20, 25 años ¿no? entonces yo le recomendaría un fondo de inversión digamos que haya tenido una rentabilidad atractiva en los últimos 10, 15 años o sea un equipo de gestión en el que él confíe y aguantar con ese equipo de gestión aguantar las buenas y las malas porque estar adivinando qué gestor va a ser el mejor este año o el que viene pues no es muy interesante ¿no? y si coge a alguien que sepa hacer esto y que se juegue su dinero y que sea independiente y que no le regale ninguna vajilla por meter el dinero en el fondo y demás pues yo creo que seguramente lo hace bien en España hay 4 o 5 que valen perfectamente para hacer eso bueno y entraría en juego quizá aquí también algo que nos nos han contado también en este programa la posibilidad de ya en este tipo de ahorro tan a largo plazo el ir haciendo aportaciones periódicas también vas ganando un poco ¿no? vas aprovechando cada buen momento del año bueno vas evitando meterlo todo en un momento que luego por lo que sea resulte un pico ¿no? si este señor hubiera metido todo el dinero en julio del 2007 le habría ido razonablemente bien pero bueno claro has metido en un pico y oye pues tardaste en recuperarlo dos o tres años ¿no? yo hago esto con mis hijos a mis hijos les invierto periódicamente yo siempre digo Warren Buffett de las cosas que se arrepientes de no haber empezado a invertir antes empezó con 11 años mis hijos le van ganando yo fíjate yo a este señor aparte le diría que lo haga porque dice estoy pensando uno deja de pensarlo primero estudia un poquito a ver qué fondo pero luego también yo le diría que se lo contase a los hijos es decir que no solo meta el dinero sino que les dé un poquito a los hijos oye ¿sabéis que tenéis un dinerito aquí a partir de... ahí no lo veo tan claro a mí eso me da un miedo 18 años van por ahí claro hay que saberlo a los 17 años y medio ya ves por donde tira la cosa y dices bueno lo rescato para mí o te lo dejo a ti estamos dispuestos al hijo pródigo a la parábola yo voy a levantar yo como Vicente voy a levantar la mano yo a mi hija de 7 meses también le hemos hecho un fondito así que bien ¿qué os parece si vamos ya a las recomendaciones Value School y terminamos de dar la última ronda a este programa venga Hola soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu dinero nunca duerme Tu dinero nunca duerme un programa de Es Radio en colaboración con Value School con Luis Fernando Quintero de Magallanes de Magallanes de Magallanes Luis Alberto Iglesias esta sintonía entra casi con una marcha militar pero eres todo el tiempo del mundo bueno hombre tampoco voy a abusar y de hecho como me das tanto tiempo pues voy a hacer que intervengan los compañeros o por lo menos me gustaría que me ayudéis a glosar estas recomendaciones van a ser tres y los dos son vídeos y uno es un podcast ¿de acuerdo? tenemos audio y vídeo vamos a empezar con el primero que es un vídeo que está entre los más vistos del canal de YouTube de Value School que es una clase magistral cada mes tenemos una en el mes que toca la valoración de empresas el año pasado trajimos a Javier Ruiz de Oros Asset Management que nos explicó durante un año y media la valoración de Tencent una empresa tecnológica en la que están invertidos y es una clase magistral y ahí se ve como desde que empiezan ya a situar en su propio radar ese tipo esta compañía como la empiezan a comprender su negocio como ganan dinero el holding es decir un montón de cosas y es un vídeo como digo francamente de los más vistos y más visitados se saca muchísimo ese tipo de clases magistrales por expertos que además te dicen las compañías que ellos tienen en cartera y quiero decir también que esta semana un poco como como hemos hecho hoy con Álvaro que nos ha explicado el por qué el cómo yo creo que ha sido hoy uno de esos programas en los que cogemos papel y lápiz y apuntamos todas las recomendaciones totalmente y quería decir que esta semana hemos tenido la clase magistral de este año la ha impartido Luis de Blas que es el gestor de Valentum entonces el vídeo lo vamos a colgar en 10 días y también nos ha hecho pues eso nos ha desmenuzado lo que ellos conocen como el método Valentum con casos prácticos de su propia experiencia es decir se puede aprender muchísimo ya en internet y esperamos que el canal de YouTube pues valga para ello el de Value School claro bueno la segunda y es una lástima que se hayan ido porque yo quería preguntarles acerca del curso de verano de Haz Valor que este año lo han repetido ha sido la segunda edición entiendo que igual de exitosa que la primera a juzgar por la cantidad de gente que aparece en los vídeos y allí Álvaro que es una lástima porque me hubiera encantado preguntarle dio una clase magistral recogida en un vídeo de dos horas llena de filosofía de explicaciones muy útiles sobre su proceso de inversión en fin de toda esa sabiduría que Álvaro ha ido puliendo a lo largo de décadas de trabajo como analista barra inversor porque como vemos ellos analizan sus negocios muy a fondo en fin les vamos a remitir después en el en el Twitter pondremos el enlace a este vídeo concreto evidentemente merecen la pena también todos los demás yo no sé si habéis estado alguno de los compañeros en el curso de Advalor yo no yo no he estado presencialmente pero sí pude luego visualizar el vídeo que comentas Luigi donde Álvaro da durante dos horas una explicación magnífica precisamente sobre cómo invertir a mí me llamó la atención de que este año creo que ha habido más profesores pertenecían al equipo de la gestora es decir el año pasado contaron con personas más personas ajenas pero vamos a poder ver en la lista de reproducción más vídeos protagonizados por personas que son parte del equipo de Álvaro y de Fernando y está muy bien y son una cosa estos vídeos por ejemplo que decías de Javier Ruiz este Álvaro porque esos pequeños inversores que muchas veces nos lanzamos a la piscina en esos vídeos te das cuenta de todo lo que es necesario conocer de una empresa para poder invertir con seguridad por ejemplo decías antes el de Javier Ruiz que ellos invierten algo más tecnológico de lo que suelen invertir los value pero luego al final ves el enfoque que tienen y sigue siendo muy value de conocer el negocio saber por dónde va a ir y eso cuando es que acabo oyes hablar a esta gente una hora, hora y media te das cuenta de saben o sea conocen tan bien las compañías en las que invierten que por lo menos te hacen que como inversor particular mire las cosas con precaución y digas tengo que alcanzar ese nivel porque si no si esta gente lo hace con un dinero de una gestora ¿cómo voy a hacer yo? de una gestora y el suyo propio porque al final tienen todo su patrimonio y una recomendación previa al hilo de esta conferencia que dio Álvaro que lo primero es que entender el lenguaje de las empresas y entender el lenguaje de las empresas más allá de conocer en profundidad una determinada compañía es saber hablar el mismo idioma de las empresas que es la contabilidad la contabilidad es fundamental que no es algo imposible de aprender pero tienes que dedicarle un tiempo previo para poder saber lo básico bueno y vamos con la última recomendación que es un podcast de Value Investing FM famosísimo podcast de Paco Lodeiro también con intervención de Adrián Godás se llama ¿cómo valorar una empresa en 15 pasos? entonces vamos a poner el enlace a este episodio del podcast cuando tuiteemos estas recomendaciones y bueno pues es un podcast en la línea del programa ya lo conocerán seguramente muchos de los oyentes merece muchísimo la pena es un podcast gratuito con lo cual no se pierdan ese y muchísimos más episodios que ya están almacenados en esa biblioteca de episodios no ven ustedes qué recomendaciones hemos traído Luigi muchísimas gracias desde Value School por esas recomendaciones Vicente muchas gracias menudo estreno hemos tenido hoy con Álvaro contigo Finet Value School Es Radio Manolo Domingo muchas gracias por estar con nosotros para recitarle el programa que hemos tenido no me daba tiempo si me han visto no me daba tiempo a escribir en el ordenador señores ya ven que intentamos traerles cada semana lo mejor de lo mejor para que aprendamos y como siempre decimos con garantías para que nadie tome las decisiones por usted nada más les dejo con la mejor programación la de Radio yo les espero aquí como cada semana en Tu Dinero Nunca Verón la de Radio